Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, voy a hablar hoy un poco sobre el tema de la mujer que está de máxima actualidad y quiero dedicar este vídeo a todas las mujeres. Pero especialmente a las de esos países donde la mujer todavía está en unas condiciones terribles. A ellas, a todas ellas, quiero dedicar este vídeo. También aprovecho para saludar especialmente a los suscriptores del blog y a todos los que envían comentarios y que con su participación pues crean un blog mucho más abierto y mucho más dinámico. Mire, para entender el tema de la mujer y no hacer una exposición sintomática y reduccionista, porque éstas son muchas veces los dos problemas que observo en muchos planteamientos sobre la mujer, que se plantean los síntomas, aquello que se observa pero que no se llega a las causas. Yo quisiera ofrecerle a ustedes fundamentalmente un esquema que no quiero tampoco que sea muy largo para abordar este tema. El tema lo quisiera tratar un poquito desde una serie de variables. Una es la variable biológica, otra es la variable histórica, la variable cultural, la variable psíquica, la variable psicológica, para al final hablarle un momentito sobre la mujer en el momento actual y en el siglo XXI. Mire, cuando pensamos en el tema de género, en la relación con la mujer, en el hombre, en la mujer, en la sociedad actual, etc., no hemos de olvidar en primer lugar el aspecto filogenético, el aspecto evolutivo. Es decir, el macho y la hembra en las sociedades o en los grupos animales no es igual. No es igual. Y nosotros no podemos olvidar que procedemos de ahí. En los documentales que yo veo en la televisión y que los veo con bastante frecuencia porque me gusta observar el comportamiento de los animales, observo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, un grupo de ciervos, a lo mejor está compuesto, imagínense que está compuesto por 20 individuos, de los cuales 19 son hembras y hay un macho dominante. Ese macho dominante es el que se aparea con esas hembras, ese es su harén y cuando aparece otro macho que quiere apoderarse de ese harén, este macho lucha con él hasta la muerte. Cuando yo observo en la televisión que esos dos machos están luchando hasta la muerte, si es necesario, por el harén, ¿qué veo en el comportamiento de las hembras? Pues que están allí, quietas, en el grupo, observando, por así decirlo, y lo que yo observo, por lo menos lo he observado ya en bastantes vídeos, es que están, por así decirlo, expectantes, pero al mismo tiempo tranquilas. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Podría poner otros muchos, ¿no? Porque aquí vemos cómo el comportamiento del macho y de la hembra es diferente en las especies animales. Nosotros procedemos por evolución de los animales y, por tanto, en nuestra herencia genética, ahí está presente esto, este comportamiento, este comportamiento diferente, en este caso ya, en el hombre y en la mujer, en el macho hombre y en la hembra mujer. O sea, por tanto, no debemos, no podemos, porque no se corresponde con la verdad, querer ofrecernos a nosotros imágenes falsas de lo que es la especie humana. Una de las variables a tener en cuenta es que hay ciertos comportamientos que por nuestro origen evolutivo está grabado en nuestros genes de una forma diferente en el hombre y en la mujer, en el macho y en la hembra. Esta es la primera variable a tener en cuenta a la hora de considerar el tema de la relación hombre-mujer. El segundo es el tema biológico. Es decir, el cuerpo de la mujer y el del hombre son diferentes y son diferentes en una serie de cosas, en otras no son diferentes. Por ejemplo, son diferentes, por ejemplo, en su fuerza, por ejemplo, el hombre tiene un cuerpo más musculado, más musculoso, la mujer tiene un cuerpo más delicado, más delicado. El hombre tiene unos órganos sexuales diferentes que la mujer, la mujer también tiene unos órganos diferentes al hombre. Todo esto, todo lo biológico, todo lo somático, todo lo anatómico, esto no es algo que pueda estar aislado de lo psíquico, porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿qué debe sentir una adolescente de 12, 13 años cuando ve que sus pechos le crecen? Evidentemente, eso, eso que es una cosa femenina, comporta fantasías, deseos, formas de concebir el mundo, formas de verse a sí misma y de ver la relación con el hombre diferente a la que puede tener un chico que no le crecen los pechos. O, por ejemplo, ¿qué tipo de vida sí debe despertar en una mujer la menstruación? Bueno, ustedes saben, por ejemplo, la primera menstruación, ustedes saben, las mujeres saben, que la menstruación es un fenómeno mensual, es un fenómeno mensual importante en la vida de una mujer. Esos días la mujer está mucho más sensible y, por tanto, esa sensibilidad, debido a fenómenos físicos, evoca en ella también fenómenos mentales, afectivos, psíquicos, en sus afectos, en sus deseos, en sus sentimientos, en su forma de ver en ese momento el mundo, la vida, los demás, etc. Por tanto, aquí tenemos otra variable a la hora de tener en cuenta y hablar de la mujer, el tema de lo somático, de lo anatómico, de las diferencias que hay entre un hombre y una mujer. Y, claro, luego tenemos el componente, la otra variable, el componente psíquico. Si estos componentes de los que le he hablado hasta ahora, el componente filogenético y el componente biológico, a su vez, crean un psiquismo que en parte, al menos, es diferente, tenemos también que hablar de que la vida psíquica, en la vida psíquica de un hombre, no se estructura exactamente igual que la vida psíquica de una mujer. Me referiré también a otra variable para poder entender el tema de la mujer y es la variable histórica. Las sociedades antiguas, las sociedades de hace mil, dos mil, tres mil, cinco mil años, estaban basadas fundamentalmente en la conquista, en la violencia, en la fuerza, etc. Es decir, actualmente, por ejemplo, en Europa, es inconcebible que un país haga una conquista de otro país por la pura fuerza, así, digamos, como, por ejemplo, como hizo Napoleón, por ejemplo, y eso Napoleón está todavía bastante cerca. Pero actualmente eso es inconcebible porque la cultura ha evolucionado y de alguna forma no toleraríamos, no está dentro de la cultura actual un acto como, un acto de violentos como estos. Por tanto, pero sí, en las culturas de hace miles de años, eso era lo normal. Pero en esas culturas, si eso era lo normal, ¿qué lugar, a partir de esa estructura social, ¿qué lugar tenía el hombre y qué lugar tenía la mujer? En una sociedad dominada por la violencia y la fuerza y la conquista y la guerra, es evidente que el hombre, que físicamente es más fuerte por su anatomía, por su fisiología, es normal que tuviera un lugar predominante, tenía un lugar predominante. La mujer, la mujer debido a una serie de fenómenos de tipo fisiológico, por ejemplo, digamos, su configuración corporal, su configuración corporal, por ejemplo, la regla, el hecho de quedarse embarazada, de estar embarazada unos meses, de dar a luz, del parto, de la crianza de los hijos, de los pequeños o hijo, estaba relegada a quedarse en la casa y el hombre era el que llevaba a cabo todas estas, todos estos luchas, todas esas batallas, todas esas conquistas, todo esto era propio del hombre. evidentemente, evidentemente, no se trata sólo de que el hombre tenga un cuerpo más fuerte y que la mujer debido a todos estos fenómenos somáticos y físicos tuviera un lugar diferente en la sociedad. Hay también otros fenómenos, por supuesto, la sociedad no estaba organizada así sólo por eso, estaba organizada sólo por otras muchas cosas, por otras muchas cosas, pero lo que le estoy queriendo hacer caer en la cuenta a ustedes es que si queremos analizar los fenómenos actuales de la mujer ya tenemos que tener en cuenta la herencia filogenética que nos hace relativamente diferentes a los machos y a las hembras, a los hombres machos y a las mujeres hembras. Tenemos que tener en cuenta la variable biológica como es la configuración física anatómica de la mujer y del hombre y en tercer lugar la variable histórica como la conformación de las sociedades que ha sido una conformación muy violenta en esa esa estructura violenta de las sociedades ha hecho que el lugar del hombre y la mujer sea muy diferente. Esto en las sociedades actuales todavía esto todavía tiene una influencia muy grande las tres variables de las que les he hablado y por tanto a la hora de analizar cualquier fenómeno pues mire le pondré un pequeño ejemplo un pequeño pequeñito mire ayer estaba yo en una cerrajería tenía que ver un problema de unas llaves y llegué a la cerrajería y había dos hombres en el mostrador en una cerrajería que tenía un mostrador pequeñito de tres metros cuando yo llegué había un señor que estaba digamos haciendo unas llaves o arreglándolas y otro que era el que atendía a la gente como llegué cuando yo llegué solo había una mujer una mujer de unos 35 o 40 años físicamente bastante bien alta unos 75 metros de estatura rubia corporalmente guapa etcétera uno de los hombres no el que estaba haciendo la llave el otro que enseguida me di cuenta que era el dueño bromeaba con la mujer todo el rato pero todo el rato todo el rato sexualmente es decir algo así como por ejemplo recuerdo una cosa yo tengo una hija de 35 años decía este señor y claro yo ya no puedo fijarme en la temela de 35 años porque tengo una hija de 35 años esto estaba allí a un metro de la señora esta o señorita luego decía bueno y así estuvo todo el rato tonteando con esta señora o señorita en torno a la sexualidad a ver vamos a ver ¿por qué un hombre un hombre se permite hacer eso en esta cerrajería con esta mujer? por lo que yo me pude dar cuenta este hombre no conocía de nada a esta mujer era una clienta como yo que llegaba allí a hacer unas llaves o la que fuese ¿no? ¿por qué este hombre se permite esto? ¿y por qué la mujer se permite hacer lo que hizo? yo no vi en ningún momento que la mujer le dijera al hombre mientras yo estuve allí no sucedió que la mujer le dijera oiga usted deje de hablar de este tema y vamos a hablar de otra cosa ¿por qué habla usted así? ¿por qué usted está me está tomando así como bueno como un objeto de su deseo sexual? aunque este hombre lo hacía de una forma no brusca no chabacana lo hacía de una forma con cierta elegancia vamos a llamarle así lo de elegancia entre comillas pero se estaba permitiendo el lujo de bromear con esta de tontear con esta señora así como descargando su deseo sexual porque ese es el objetivo ese es el objetivo descargando su deseo sexual a través de todas estas tonteamientos todas estas bromas etcétera esto existe bueno existe muchísimo ¿por qué el macho se permite todavía esto? ¿y por qué la mujer lo permite también? porque claro habría habría que decir hombre usted por qué se permite esto con la mujer pero también habría que decir oiga usted por qué permite esto por qué permite usted que usted llegue a la cerrajería y este señor se tome con usted todas estas libertades ¿no? bien esto es un ejemplo y es de ahora mismo es de ayer es de ayer esto ocurre en montones de lugares en montones en el comercio en la calle en las fábricas en las empresas en los restaurantes en los bares vamos esto está a la orden del día es decir algo así como que el macho se considera en el derecho a tomar como objeto de su de su deseo a la mujer y esto le da derecho a gastar un montón de bromas es decir un montón de cosas claramente en relación al al deseo sexual como estoy mal de la garganta voy a ser breve para poder terminar porque si no creo que no voy a poder terminar yo tengo un problema que a veces la garganta me pica mucho y tengo que tomar un medicamento pero ahora se me acabó y ahora aún no lo he comprado bueno bien entonces hemos visto tres variables veamos otra la variable cultural la variable cultural entendemos por cultura el conjunto de conocimientos adquiridos adquiridos y las estructuras que se han creado a través de esos conocimientos ahora esas estructuras que se han creado han sido la mayoría de ellas promovidas creadas por el hombre por el macho por el hombre por el hombre por el hombre ¿por qué? porque ha tenido los puestos de poder porque ha sido el que ha tenido acceso a la cultura la mujer pues ha estado relegada a la crianza de los hijos y a la casa y por tanto no ha podido acceder a crear unas estructuras donde ella haya podido influir directamente en eso por tanto tenemos una cultura fundamentalmente machista fundamentalmente masculina en su funcionamiento en su organización en su estructura etcétera 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 esto evidentemente influye claramente otra variable que influye directamente en la situación de la mujer para poder salir la mujer de una de todas estas digamos de todas estas variables que conforman una estructura global una estructura un sistema estructural para salir pues evidentemente hay que tener en cuenta también la estructura cultural luego tenemos la estructura psíquica la variable psíquica la variable psíquica es que todo esto de lo que estoy hablando ha conformado una mente una mente en el hombre un psiquismo en el hombre y un psiquismo en la mujer no es lo mismo el psiquismo del hombre que el psiquismo de la mujer fíjese el ejemplo que le he puesto de la referrería lo que hacía el hombre y lo que hacía la mujer fíjese que eso implica el que el hombre hiciera eso y la mujer se callara y se rellera todo el rato la mujer no dijo nada la mujer estaba así como sonriéndose riéndose decía alguna carcajadita etc esta actitud de uno y de otro esto tiene un origen de cientos de años incluso de miles de años es es lo que queda todavía lo que queda todavía los restos que queda de una cultura que hasta dominada por el hombre una mujer un hombre allí que se permite ser un así como hacer un teatrito donde él es el protagonista la mujer en una posición pasiva y la mujer está allí escuchando toda la gracia y hasta puede ser que complacientemente algo así como que ella sabía que el hombre estaba diciendo todo esto porque ella era una mujer guapa y verdaderamente era una mujer guapa yo la estaba viendo era una mujer guapa era una mujer esbelta joven con muy buen ver y entonces pero pero fíjense como todo lo que estoy diciendo está condensado en este pequeño ejemplo y así podíamos poner miles y miles y miles de ejemplos bien por tanto como digo lo psicológico está conformado está de alguna forma hay un molde que ha conformado lo psicológico en el nombre de la mujer debido a estas variables de las que le estoy hablando miren ustedes saben que en la publicidad por ejemplo se toma a la mujer como un objeto comercial en la mayoría de anuncios para anunciar cualquier cosa aparecen figuras femeninas para promocionar para vender más da igual que sea una pasta de dientes como una crema como un producto de limpieza como un coche como una casa es decir la mujer la mujer todavía es asociada en la cultura actual y esto en los países más desarrollados es asociada a un objeto que se utiliza para el comercio para la economía para obtener dinero para la venta para la venta esto evidentemente es un resto otro resto más de todas estas variables de las que les estoy hablando ahora bien si las mujeres ¿qué hubiera pasado si esta mujer en la FRG le hubiera dicho al hombre oiga se acabó el rollo deje usted de decir tonterías ¿por qué usted está diciendo todo esto? ¿por qué? cállese ya hombre cállese ya cierra usted la boca pero no se lo dijo no se lo dijo y el hombre siguió allí hasta que yo me marché evidentemente cuando yo llegué esto ya ha estado porque yo llegué después y ya estaban allí con todo esto yo llegué me puse allí en la cola y estaba observando esto bien por ejemplo ¿cómo solucionar esto? evidentemente la mujer tiene que tener un comportamiento diferente la mujer tiene que atreverse la mujer tiene que salir del lugar de objeto de ser un objeto del hombre pero ella tiene que tener una actitud activa y combativa en todo esto porque si no la tiene ella a lo mejor a ella también le corresponde tener no es solo un problema de que el hombre no haga estas cosas el problema también de que la mujer se revele luche contra todo esto y le pare los pies a cualquier hombre que haga estas cosas y otras evidentemente muchísimo peor para ocupar la mujer el lugar que le corresponde en la sociedad actual tiene que dejar de ser objeto para ser sujeto ser objeto que una mujer sea objeto del hombre o que se convierta en objeto o que digamos o que no se revele contra esa posición significa que como que ella todavía está al servicio o en esa relación el hombre el hombre todavía considera en su mente en su psiquismo en sus deseos considera que esa mujer está un poco a su servicio para que el hombre considere a la mujer como un sujeto tiene que empezar a subordinar sus deseos más primarios porque los deseos los deseos lo que buscan es desear es la descarga pero los deseos deben ser arropados deben ser transformados deben ser subordinados deben ser sublimados a otros aspectos más humanos no es que ese aspecto no sea humano pero está más dentro de la herencia animal más de la herencia filogenética en el sentido de el comportamiento sexual de los animales y nosotros tenemos que tener un comportamiento donde lo primario se subordine a lo secundario y donde el deseo más primario sea arropado sea convertido en otra cosa sea convertido en una relación donde el otro donde el otro lo situamos en el terreno de la igualdad y en el terreno de una relación donde sea respetada con toda la ley la dignidad de un hombre y de una mujer bien otra variable a tener en cuenta es la variable que yo he llamado psicopatológica en la clínica en la clínica vemos que hay variables psicopatológicas tanto en los hombres como en las mujeres en cuanto a las mujeres digamos por decir alguna cosa está vamos a llamar así una variable que es esta de la que usted una variable social que es todo este comportamiento colectivo general estructural digamos donde todavía circulan ideas estructuras culturales pensamientos estructuras de pensamiento estructuras ideológicas donde la mujer es situada en un lugar y el hombre es situado en otro eso tiene que cambiar las estructuras culturales que son las ideas que nosotros tenemos en nuestra cabeza los pensamientos la forma de integrar todo eso en las relaciones en las relaciones de género en las relaciones en general tienen que ser diferentes a estas que les estoy diciendo de siglos anteriores pero hay también como digo la variable psicopatológica por ejemplo las estructuras histéricas las estructuras digamos que tienen que tienen la sintomatología bulímica y anorésica esto es más propio de las mujeres ¿por qué? porque tiene mucho más que ver con el cuerpo con el deseo sexual por ejemplo la estructura histérica que tiene una cierta patología más o menos grande tiene una gran aversión tiene una aversión hacia lo masculino ¿por qué? pues no voy a repetir aquí la postura de Freud que yo creo que habría que revisarla en profundidad todo lo que él dice sobre el complejo de castración y sobre el edipo femenino y sobre la digamos la fase fálica la fase fálica yo creo es decir Freud lo que dice en síntesis lo voy a sintetizar es que hay una fase en la evolución psicosexual de la chica de la niña que la niña que el falo o sea el pene convertido en un órgano así como al que se le da mucha importancia es decir convertido en falo la niña tiene envidia del chico tiene envidia de su del falo y entonces hay así como un como una especie de rabia contra la madre porque ella cree que la madre es un poco la que no le ha dado ese órgano y esto hace que la niña se lija un poco hacia el padre y le reivindique también ese órgano que ella no tiene y entonces el edipo femenino el edipo femenino se resuelve haciendo que la niña vuelva a la madre se identifique con ella para convertirse en una mujer en las estructuras histéricas esto no es fácil ¿por qué? porque normalmente la histérica la estructura histérica con cierta patología no ha tenido una madre que haya sido un buen modelo para identificarse con él le puse el otro día el ejemplo del vídeo de estos que le titulé Sashima le puedo me estoy acordando ahora de un caso que tuve hace tiempo era una mujer ya de cierta edad que su madre era una mujer completamente masculina ella esta mujer su madre su madre había vivido siempre en un pueblo ella hacía actividades como un hombre normal y corriente por ejemplo iba a la siega a la trilla a plantar patatas a regar a llevar sacos de patatas y lo que fuera su madre era una figura absolutamente masculina en su comportamiento y su padre sin embargo era un hombre un hombre pues un pobre hombre un pobre hombre que pintaba muy poco en aquella en aquella familia ella evidentemente esta mujer tenía problemas en la relación con los hombres porque no podía entregarse ni afectivamente ni sexualmente porque porque para ella entregarse era así como un acto de humillación era un acto como de subordinarse a un hombre a lo masculino era como era como realmente ser un objeto pasivo un objeto dominado por otro un objeto donde ella ocupaba un lugar secundario esto Freud lo explicaba de esta manera pero tenemos que revisar los que nos dedicamos los que los psicoanalistas tienen que revisar esto porque vamos a ver yo les hago esta reflexión de que manera ha influido en en esto que estoy hablando de que manera ha influido toda esa historia que ha tenido la mujer a lo largo de los siglos es decir de que manera en el inconsciente femenino no ha quedado es decir todo aquello que tiene que ver con el deseo femenino no ha quedado reprimido relegado subordinado machacado y realmente y realmente puede que haya una puede que desde ese inconsciente toda esa afirmación donde la expresión del deseo de la voluntad de la actividad del pensamiento de la mujer ha quedado realmente reprimido y ha quedado relegado y ha quedado subordinado y ha quedado extendido eso indudablemente ha creado en la mujer una reivindicación una reivindicación que no ha sido mayor porque el peso de esas sociedades era terrible sobre la mujer y por tanto la mujer se veía obligada a ocupar un lugar muy secundario y también su psiquismo se ha estructurado dentro su psiquismo y su inconsciente se ha estructurado dentro de estas sociedades y de estas estructuras entonces pensemos si lo que dice Freud es debido a una concepción todavía muy machista hay que tener en cuenta que Freud vive en pleno principio del siglo siglo XIX Freud nace en 1856 y muere en 1929 o sea en ese espacio de tiempo el machismo era terrible en la sociedad de Freud las mujeres todavía en la Viena de Freud las mujeres todavía eran amas de casa la mayoría amas de casa no tenían lugares de poder en absoluto estaban en su casa y con los hijos las labores sus labores y los hijos no tenían otro lugar por tanto hay que reflexionar los psicólogos los psicoanalistas sobre a ver cómo podemos interpretar esto desde el punto de vista psicoanalítico y psicológico y teniendo en cuenta los factores evultivos histórico histórico biológico filogenético psíquicos etc pero dentro de una visión histórica de una división dialéctica y dinámica histórica histórica bien entonces lo que decía es que la psicopatología hay diferentes trastornos psicopatológicos que afectan a la mujer la histeria la anoresia la bulimia fundamentalmente el problema de la anoresia es un problema de que la aliment no es un problema como se suele decir que tenga que ver con la alimentación eso es el síntoma la causa no es esa la alimentación simboliza representa la relación con la madre y la la anoresica rechaza ese alimento porque rechaza en su inconsciente aquello que está relacionado primariamente con ese alimento que es la madre y por tanto ese odio hace hacia la madre hace que ella rechace aquello que representa a la madre que simboliza a la madre lo que quiero decir con esto es que hay patologías que son más femeninas que masculinas lo mismo que hay patologías que son más masculinas que femeninas por ejemplo la neurosis obsesiva es más masculina que femenina que debemos también estudiarlas a fondo en la diferencia en cómo se presentan las mujeres y los hombres unas y otras para realmente que este conocimiento este conocimiento digamos haga que las mujeres recuperen toda la dignidad que ellas merecen y tienen en las sociedades actuales no hemos de descuidar lo psicopatológico sino que lo psicopatológico es otra variable que tenemos que integrar dentro del conjunto de las variables dentro del sistema de las variables que yo les estoy diciendo en la sociedad actual en la sociedad actual a la mujer se le toma con mucha frecuencia como un objeto como un objeto para vender como un objeto al servicio del capital como un objeto como un objeto al servicio al servicio del beneficio al servicio del dinero no hay más que ver la publicidad en la televisión como siempre aparece la mujer en relación a cualquier producto una mujer bella hermosa en relación a una crema a una casa a un coche etcétera etcétera esto tiene que ser eliminado por los hombres y por las mujeres pero también por los hombres esta desalienación de la mujer es una lucha es un combate entre de los hombres y de las mujeres no solo de las mujeres sino también de los hombres entre todos tenemos que crear una cultura unas instituciones diferentes diferentes unas instituciones donde la mujer codo a codo con el hombre y el hombre codo a codo con la mujer seamos conscientes de nuestras diferencias ser diferente tenemos que ser iguales tenemos que tener igualdad aunque en algunos aspectos haya diferencias importantes entre el hombre y la mujer pero nadie puede utilizar las diferencias para crear desigualdad las diferencias no es un asunto no es algo para crear desigualdad sino al contrario para crear complementariedad para crear riqueza para eso son las diferencias entonces entre los hombres y las mujeres tenemos que crear una sociedad diferente una sociedad distinta una sociedad que no discrimine a nadie tenemos que cambiar nuestra mente tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para ver cómo tratamos en nuestra intimidad mental en nuestros sentimientos en nuestros deseos a la mujer para no convertirla en un objeto para verla siempre como sujeto como sujeto y no como objeto esta es la sociedad que tenemos que crear y esta sociedad siendo sujetos hombres y mujeres tenemos que situarnos frente al mundo para ser conscientes de qué espera este mundo de nosotros volviendo al tema de si debemos ser optimistas con el progreso o no es cierto que la ciencia y la técnica derivada de esa ciencia ha hecho avances espectaculares por ejemplo la luz esta que tenemos aquí estos focos que me iluminan a mí esto es fruto de ese progreso científico técnico pero no debemos olvidar también que la evolución científico técnica crea peligros enormes por ejemplo las almas que hemos creado las almas que hemos creado están creadas a partir de la ciencia y de la técnica que tenemos ahora en el siglo XXI y son armas de destrucción masiva de energía atónica fíjese lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki es decir por tanto el progreso yo quiero ser optimista y soy optimista con respecto al progreso del ser humano pero también no dejo de ver que se ciernen sobre nosotros nubarrones tremendos por ejemplo el problema del cambio climático es decir ¿por qué? porque hemos tratado la naturaleza como si la naturaleza no tuviera vida no tuviera organización no tuviera leyes no tuviera integración hemos tratado así como que se puede hacer con la naturaleza lo que queramos no no podemos hacer con la naturaleza tenemos que respetar las leyes que rigen los ecosistemas y la interrelación entre los diversos ecosistemas y si no hacemos esto ya vemos los primeros síntomas de esa falta de respeto tormentas cada vez más extremas vientos cada vez más extremos es decir nevadas cada vez más extremas etc muchos fenómenos actuales son debido ya a esa falta de respeto que tenemos hacia la naturaleza por tanto hombres y mujeres tenemos que llegar a lo máximo de nuestra evolución humana para todos juntos abordar los problemas que tenemos y crear un mundo diferente este sistema que tenemos el sistema capitalista lo digo una vez más es una forma de organizar todo lo que tenemos en este mundo pero no es ni la última ni la única forma hay otras formas mucho mejores tenemos que hacer avanzar a este sistema capitalista para llegar a un sistema en el que todos los todas las las desigualdades las injusticias que que son digamos una consecuencia de la estructura de este sistema desaparece desaparece y para esto el sistema capitalista tiene que evolucionar y cambiar hacia algo diferente y no estoy pensando ahora en en lo que pasó en la unión soviética no estoy pensando que nosotros los seres humanos tenemos que ser capaces de crear algo diferente mucho mejor que este sistema si lo tenemos que hacer por evolución a partir de ese sistema es la mejor forma por una evolución pacífica no a base de revoluciones donde haya miles y miles de muertos pero tenemos que hacerlo este sistema no es un sistema bueno es posible que sea mejor que otros sistemas pero no es la última palabra amigos no es la última palabra y aquellos que se sitúan en este sistema pensando ahora sí como si hubiéramos descubierto la panacea universal están simplemente equivocados equivocados porque ya he puesto muchas veces un ejemplo si las constituciones de los países más digamos con más progreso material permiten que un señor pueda tener mil millones de euros o de dólares y otra persona tenga 300 o 400 euros para pasar un mes eso ¿cómo no vamos a cambiar eso? tenemos que hacer constituciones diferentes sociedades diferentes cultura diferente hombres y mujeres diferentes bueno pues yo lo que quiero decirles es que a partir de esta reflexión que bueno pues algo les he ofrecido tengan ustedes en cuenta cuando quieran analizar un problema de la mujer cojan ustedes estas variables de que les he dicho la variable filogenética la variable somática la variable histórica la variable psíquica la variable cultural la variable psicopatológica y juntando todas esas variables a partir de esas variables analicemos los hechos analicemos las estructuras analicemos nos analicemos a nosotros mismos analicemos la cultura en la que estamos ahora las instituciones analicemos todo eso y así sí que daremos en el clavo de por qué las cosas suceden y vuelvo al ejemplo de la cerrajería fíjese que ejemplo más pequeñito pero donde se condensa todo esto de lo que les he hablado un hombre allí hablando tontería y tonteando con esa mujer el hombre muy activo y muy como muy dicharchero y como muy alegre y como muy contento y la mujer y la mujer es allí en un lugar con un comportamiento pasivo no sé si aquello les estaría gustando o no les estaría gustando pero no dijo nada no dijo nada eso tiene que cambiar eso está en millones de comportamientos en nuestra sociedad en las empresas en las ideas en los pensamientos en la radio en la televisión en los periódicos en nuestro que hacer diario nuestras relaciones diarias todo eso tiene que cambiar es verdad que atractivo entre el hombre y la mujer va a haber claro que sí ese atractivo es bueno es maravilloso es 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 como dicen algunos es química y es física es cultura pero hombre un momento pero ese comportamiento no puede ser un comportamiento que nos lleve a allá a la prehistoria de nuestra especie donde todavía no había digamos cultura y no se había desarrollado la inteligencia la ética todo aquello que se pudo desarrollar a partir de una evolución de un cerebro que fue capaz de crear una mente y que fue capaz de un psiquismo que produjo la cultura que produjo la ética y que tiene que producir comportamientos de igualdad de respeto y de diferencia bueno pues nada más desearles a todos ustedes lo mejor reitero que este vídeo lo dedico a todas las mujeres del mundo especialmente aquellas que viven en países donde están más humilladas machacadas y muchas veces asesinadas asesinadas también aquí a veces asesinan a algunas lo dedico a todas esas mujeres y me solidarizo con su dolor y lucharé hasta que me quede un poco de fuerza frente a estas situaciones buenas tardes o buenos días y hasta otro vídeo y un poco de fuerza